Este miércoles la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió un comunicado en donde informa que a partir del 1 de enero de 2016, las tarifas eléctricas que pagan los hogares con bajo consumo de electricidad disminuirán 2% y se mantenerán en ese nivel durante todo el año. Cabe recordar que en 2015, las tarifas residenciales también se redujeron 2%, por lo que en 2016 los hogares pagarán 4% menos de lo que pagaban en 2014. Tomando en cuenta la inflación observada en 2015 y la esperada en 2016, ello implica que las tarifas domésticas disminuirán en alrededor de 10% en términos reales durante estos dos años. El ajuste beneficia a más de 33 millones de hogares que percibirán un menor costo en su recibo de electricidad. La medida es resultado de costos de generación más bajos, así como de ganancias en eficiencia que están observados en la Comisión Federal de Electricidad por la implementación de la reforma energética, por tanto, la disminución no llevará a un deterioro en las finanzas de la Comisión Federal de Electricidad.